Cada el año el flu enferma a 45 millones de estadounidenses, de los cuales unos 810 mil son hospitalizados. ¿Por qué es importante vacunarse contra esta enfermedad, especialmente ahora durante la pandemia del COVID-19? Porque es la principal forma que tenemos de defendernos de este virus y como tú mencionas, también puede ser muy grave y letal. Probablemente no tan letal como el coronavirus, pero sigue siendo un problema importante en salud y tenemos una forma para protegernos. La vacuna es segura, es efectiva y un dato que yo menciono que es útil para tomar esa decisión es que cerca del 90% de los niños que mueren cada año por la influenza fueron niños que lamentablemente sus padres no los vacunaron. Así que los niños pequeños, las personas mayores con enfermedades crónicas, es muy importante este año que se vacunen porque no queremos que estén expuestos a dos virus letales que obviamente pueden hacer que la cosa esté un poco más grave. 90% de los niños que mueren por flu son aquellos que no se vacunaron. Me alegra porque justo en el corte comercial Adamari nos contaba que había vacunado a Laia y yo creo que todos tenemos que vacunar a nuestros niños. Ahora, doctor Pérez Fernández, Facebook removió una publicación del presidente Trump que decía que la influenza es más mortal que el COVID-19. Desde el punto de vista médico, ¿podría aclarar cuál es la diferencia entre el flu y el COVID-19 y cómo un paciente podría diferenciarlos? Bueno, clínicamente son muy difíciles de diferenciar desde el punto de vista de las personas e incluso de los propios profesionales de la salud. Los dos presentan con enfermedad de alta respiratoria que llamamos. Los dos pueden presentar con un poquitito de los síntomas respiratorios, incluso la famosa falta de olfato, falta de sabor que se presenta en el COVID-19 que ha sido nombrado en muchas ocasiones. También puede ocurrir con otras infecciones y afecciones respiratorias. Sí es cierto que la influenza generalmente no produce los síntomas respiratorios altos, lo que llamamos el gotereo nasal, los estornudos. Tan frecuentemente eso suele ser el catarro común, pero fíjese que hay tres enfermedades que están muy relacionadas. Y en este momento, uno de los peligros que vamos a tener es que a lo largo de la época de la influenza va a ser muy difícil de diferenciarlos si no es haciendo las pruebas adecuadas. Y por eso es muy importante, como el doctor Lobe lo ha mencionado ya, y volvemos a recalcar la vacunación, la vacunación general, porque una de las razones, y esto está muy claro, por las cuales la mortalidad puede ser diferente y no vamos a entrar en el hecho de si es más o menos, son malísimas las dos, se lo vuelvo a advertir, pero una de las razones que nos protege mucho de la influenza es la vacunación. Entonces, la vacunación es lo que produce realmente, y lo hemos visto cuando ha llegado una mutación del virus de la influenza, donde hemos estado siempre un poco muy, muy, muy peligrosamente atentos a lo que pudiera ocurrir, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, lo más importante es mantener la vacunación de todos sus familiares, porque va a ser muy difícil de diferenciar, y además, tampoco es que si a uno le da influenza uno pueda decir, ¡ay, qué bien, me dio solamente la influenza! Claro, y creo, doctor, que es importante también decirle a la gente que el COVID-19 es mucho más mortífero que la influenza, que en este año ha habido más muertes por COVID-19 de lo que ha habido en los últimos cinco por el flu, y por eso hay que tomarlo tan en serio. Pero saben qué, quédense con nosotros, por favor, porque al regresar de la pausa tenemos más dudas que queremos que ustedes nos contesten. Gracias por ver el video.